¿Qué es el abandono de las granjas? Les voy a refrescar un poquito las ideas, subrayando las nociones que a todos nos tienen que quedar claras una vez que salgamos de aquí. El abandono de las granjas no es por falta de trabajo, sino de dimensionamiento, de conciliación, de reconocimiento social. Sin olvidar la carga burocrática y la falta de rentabilidad. La falta de interés por el medio rural es general en la sociedad, principalmente urbanita, que no se identifica con él ni lo reconoce adecuadamente, lo que provoca falta de profesionales a todos los niveles. Pero esto no es algo nuevo ni exclusivo de la ganadería. Somos conscientes de que el desequilibrio poblacional no es sostenible a largo plazo. La España rural resulta esencial para el mantenimiento y funcionamiento de la España urbana. La sociedad también debe ser consciente de este hecho. Por tanto, deben reforzarse las vías de comunicación con la población para proporcionar a la sociedad una imagen de la ganadería más acorde con la realidad, exenta de convencionalismos, el esfuerzo, el trabajo y el buen hacer de quienes siguen firmes en el medio rural. Entre ellos, muy especialmente, agricultores y ganaderos deben ser adecuadamente valorados por la sociedad, deben ser cuidados, porque en ellos recae un peso muy importante. De lo hablado en esta jornada podemos decir que hay lugar para la esperanza, pero debemos darnos prisa. En unos pocos años cerrarán por jubilación hasta el 75% de las granjas. Existe un trabajo creciente por parte de diferentes colectivos y empresas para dar vida a los pueblos a través de soluciones ligadas en gran parte a la ganadería que requieren del apoyo de las administraciones. No hay un único ejemplo de trabajador, como tampoco lo hay de familia o de puesto de trabajo. Se requiere un cambio de paradigma, un abordaje multidisciplinar, laboral, social y económico. Contemplar nuevas formas de habitar el medio rural, nuevos modos y tipos de empleo, también las granjas. También debe evolucionarse en la gestión del capital humano, adaptándose a la idiosincrancia de cada granja. Y es necesario un acompañamiento de los trabajadores, tanto en el puesto de trabajo como a nivel familiar y social. Es necesaria una disminución de las trabas burocráticas, que las empresas ganaderas puedan centrarse en las personas, en el crecimiento y la motivación del personal, que se dediquen esfuerzos a la organización y racionalización del trabajo y que el esfuerzo se vea recompensado no solo por la satisfacción de una vida plena, sino también rentable, laboral, familiar y económicamente. La formación y la educación son pilares claves. Impulsan el desarrollo y permiten inculcar a los niños y a los jóvenes, ellos son el futuro, el amor y el orgullo por el medio rural, el trabajo y el esfuerzo. Estas conclusiones no deben ser el final, sino el germen de una red de entidades y administraciones trabajando activamente y aunando esfuerzos para conseguir dar respuesta al motivo de esta jornada. La España con baja densidad de población está llena de oportunidades y tiene futuro, que pasa necesariamente por la ganadería, cuyo clave, como se ha dicho hoy a lo largo de toda la jornada, es importe, pero no pasa necesariamente por la ganadería, cuya clave, como se ha dicho a lo largo de hoy en numerosas ocasiones, son las personas. La clave para ser rentables, para ser eficientes y para ser sostenibles. Pero es necesario actuar ya y hacer saber y comunicar a la sociedad que su futuro también depende del medio rural. Esperemos que la jornada haya sido de su interés y contribuya a la generación de soluciones efectivas. Y ahora ya sí, vamos a pasar a clausurar esta jornada y el encargado de clausurarla va a ser Rafael Saez, el exdirector general del ITACIL. Rafael, cuando quieras. Bueno, muy buenas tardes a todos ya. Después de esta intensa e interesante jornada, me toca clausurar porque en primer lugar quiero excusar la presencia de nuestro vicepresidente, don Juan García Gallardo, que estaba previsto que estuviera aquí en la clausura, pero que le ha sido imposible por motivos de agenda y por motivos de que tiene en breve cortes, tenía un viaje hoy y no ha podido estar aquí. Bueno, para mí como director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, en primer lugar quiero decir que es una gran satisfacción haber podido organizar esta jornada donde habéis estado presentes el futuro de toda la cadena de valor de la ganadería. No quiero dejarme a nadie, no quiero dejarme a nadie, pero en primer lugar los ganaderos, pero también todas las empresas, instituciones, administraciones, organizaciones profesionales, colegios profesionales, colegios profesionales, interprofesionales dedicadas al sector de la ganadería, administraciones de todo tipo, incluida la administración local, ha habido alcaldes de municipios del medio rural, en definitiva todos aquellos que tenéis algo que ver con la actividad ganadera. Pero también es un motivo de enorme satisfacción el que haya estado el futuro en esta jornada que está encarnado por todos los alumnos, todos los estudiantes de las distintas disciplinas de formación profesional o de estudios superiores relacionados con la veterinaria, con la ingeniería agronómica, con cualquier otra disciplina que tienen que constituir el apoyo y el futuro al sector. Y no me quiero olvidar de la presencia de la mujer. El cartel que hemos empleado para ilustrar esta jornada creo que es muy identificativo con esto que estoy diciendo. El futuro también está en que la mujer tenga un papel protagonista en la actividad ganadera. Por lo tanto, creo que es una gran satisfacción el desarrollo de esta jornada y el cumplimiento de los objetivos que teníamos en la misma. En primer lugar, la imagen. La imagen del sector ganadero es una imagen que en muchas ocasiones no es la más adecuada y muchas veces es fruto del desconocimiento, del desconocimiento con el cual se valoran algunas cuestiones que nos llevan a generar una imagen que, como digo, no es la correcta. Esta imagen se ha hablado a lo largo de la mañana de este tema, de la comunicación. Muchas veces, cuando nos dirigimos, cuando los ganaderos les preguntamos qué imagen creen que hay de ellos en la sociedad. Lógicamente, cuando nos referimos a un ambiente más cercano, la imagen es mucho más acorde con la realidad. Pero cuando nos alejamos, a lo largo de la mañana se ha puesto de manifiesto en entornos diferentes al entorno rural. Esta imagen es una imagen, en algunas ocasiones, excesivamente bucólica de la ganadería, en otras, pues, anacrónica y, en todo caso, falta de tecnología y de avances tecnológicos y de medios adecuados para hacer un desarrollo de cualquier actividad económica, como se ha puesto de manifiesto también que actualmente existe en la ganadería. En definitiva, una especie de, bueno, minusvaloración de lo que es la actividad ganadera, que creo que es muy importante trabajar para que esto no sea de esta manera. Por otro lado, la importancia de la ganadería también se ha tratado a lo largo de la jornada y el valor que la ganadería tiene, no solamente para el desarrollo de la actividad económica en el medio rural, sino para toda la sociedad, creo que uno de los aspectos claves para poner de manifiesto la importancia que esta actividad tiene, dar de comer a la gente. Y eso es clave que se diga, y se diga muchas veces, para que llegue y llegue a todos los sitios. Todo esto se ha explicado aquí y la importancia que Castilla y León tiene en las producciones ganaderas, pues también se ha puesto tremendamente de manifiesto. Los ganaderos no dejáis de ser empresarios, que tenéis que buscar un beneficio económico en vuestra actividad, pero también generáis un beneficio de carácter económico, social y ambiental en el entorno donde ejercéis vuestra actividad. Por poner simplemente un ejemplo, la contribución que se hace con la ganadería para aprovechar todos los productos de cercanía, en muchas ocasiones directamente a través de los pastos, o también utilizando materias primas procedentes de las producciones agrarias más cercanas a donde desarrolláis la actividad ganadera. O la contribución que hace la ganadería para evitar los incendios forestales. Son solamente algunos ejemplos de ello. El origen y la clave de todo esto es el trabajo diario de los ganaderos, que está en el centro de todo este engranaje que conforma la actividad ganadera, engranaje social, engranaje económico y productivo. Pero también los ganaderos son los que sufrís el desgaste que se ha comentado aquí, de las circunstancias, de las condiciones de trabajo, del relevo generacional, de la falta de vacaciones, de cubrir las bajas, todos los temas que se han puesto de manifiesto y que conforman una serie de cuestiones que, por otro lado, también ha habido intervenciones tratando de abordar cómo se pueden atajar al menos estas circunstancias. En definitiva, creo que la imagen del sector ganadero tiene que ser una imagen de una actividad que genera empleo y que genera un empleo de calidad, un empleo que se basa en la profesionalidad y en la formación de los ganaderos que realizan y que desarrollan esta actividad. Trasladar que hay futuro en el empleo en la ganadería para los jóvenes que deseen y que quieran desarrollar esta actividad. Creo que este sería uno de los objetivos fundamentales que tenemos que perseguir. Todo eso conlleva todo lo que hemos dicho, tratar de resolver los temas de conciliación, tratar de resolver los problemas que genera la dificultad de encontrar mano de obra para muchas actividades. Esto es un aspecto más general, no solamente de la ganadería, pero sí es verdad que en las actividades del medio rural tiene una incidencia muy destacable y que, lógicamente, pues hay que intentar poner soluciones. Soluciones que a veces no están tan cercanas. A veces estas soluciones trascienden de nuestros ámbitos competenciales y tendrían que ser desarrolladas probablemente en ámbitos más generales en el ámbito de los gobiernos nacionales para tratar de buscar solución en este problema de la mano de obra, no solamente de la ganadería, como digo, sino de muchas de las actividades económicas que hay actualmente en nuestro país. Otro aspecto clave que también se ha tratado a lo largo de la mañana ha sido la innovación y la formación, aspectos fundamentales para el futuro de cualquier actividad económica y, como no, también de la ganadería. Por supuesto, estos temas son uno de las puntas de lanza por los que tenemos que impulsar la actividad ganadera desde el punto de vista de las políticas públicas, tratando de evitar la reducción de las explotaciones ganaderas, que también se ha comentado aquí y que, lógicamente, supone que cuando una ganadería abandona, pues abandona una parte de ese medio rural donde se estaba desarrollando y que, por lo tanto, constituye un aspecto básico y esencial el poder atajar estas circunstancias. Evidentemente, estas circunstancias de abandono se deben a muchos factores, algunos de ellos coyunturales y otros más estructurales, que es donde hay que intentar, pues, con todas las políticas públicas, por eso hemos querido tener en esta jornada representantes de las Administraciones que trabajan en todos los ámbitos, en el ámbito de la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, pero también en el ámbito de la vivienda, en el ámbito del medio ambiente o en el ámbito del empleo, porque yo creo que es un tema horizontal, transversal, como también se ha dicho, que resulta esencial intentar ponerle solución. En definitiva, que la apuesta tiene que ser importante. Creo que, como se ha dicho, hay esperanza, hay formas de atajar todos estos problemas para que la actividad ganadera sea una actividad que es un poco el objetivo y con lo que voy a ir terminando ya mi intervención de esta jornada. Cuando en el ITACIL diseñamos el programa del 20 aniversario, pues, pensamos en actividades a desarrollar en todos los ámbitos donde el ITACIL había estado trabajando y donde, pues, todos aquellos agentes y subsectores que han sido nuestro objeto de trabajo en todos estos 20 años pudieran celebrar con nosotros este aniversario. Lógicamente, una de las partes fundamentales eran los ganaderos y la actividad ganadera, porque nos parece una actividad esencial en el ámbito de nuestro sector agroalimentario. Y teníamos que hacer una jornada con la ganadería precisamente para visibilizar la importancia que tiene como reconocimiento a su actividad y, cómo no, para intentar impulsar un orgullo de actividad que creo que es fundamental para que cualquier desarrollo tenga futuro. Se han puesto aquí de manifiesto numerosas iniciativas en el ámbito de la innovación, en el ámbito del emprendimiento, como ejemplo de lo que puede ser y como punta de lanza también para impulsar todas estas actividades. Por lo tanto, si en esta jornada hemos conseguido modestamente mejorar o trasladar una mejor imagen del sector ganadero, de la ganadería, hemos conseguido, de alguna manera, estar al lado de los ganaderos impulsando e incentivando ese orgullo de pertenencia a esta actividad. Con eso, desde el ITACIM nos sentimos satisfechos y creemos que hemos cumplido con el objetivo de la jornada. Y, por último, ya quería agradecer a todos los asistentes que hayáis hecho posible esta jornada, a todos los que han participado en las diferentes mesas, los moderadores, que nos han dirigido con mucha precisión la jornada, porque estamos en hora todavía, lo cual suele ser muy raro en este tipo de eventos. Y, cómo no, no me quiero olvidar de todo el equipo del ITACIM, de la Subdirección de Investigación y Tecnología y del Área de Investigación Ganadera, que han puesto su esfuerzo y su dedicación para que esta jornada fuera un éxito, como creo que ha sido. Así que, nada más, doy por la ciudad de la jornada. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias!